Vale, habiendo hecho los 10 mejores support del meta actual, vamos a ir ahora con los 10 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Antes de así, ya sabéis, agradeceros de corazón el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, se agradecen de verdad. Intentaos ver mis vídeos enteros, ya sabéis que se agradecen muchísimo. Y deciros que tenéis vídeos anteriores donde os comento los 10 mejores top, los 10 mejores mil, los 10 mejores junglas, etc. Tenéis ahí una más gama de vídeos de la puta hostia. Así que bueno, vamos a ir con los ADCs más rotos del meta actual, que sinceramente sí que es verdad que he tenido que pensar un poquito. Y el último es muy gracioso, comentaré porque lo he puesto, ¿vale? Y no es coña, es que está muy roto. Es un combo de estos muy muy rotos en bot. Podría decir otro combo, es como el de Chogas y Maokai, que lo probé y es la puta hostia, pero bueno. Vamos a ir un poco más a los ADCs normales y corrientes, a los tiradores. Vamos a ir con la primera que es Kaisa, ¿vale? Está muy rota, ¿vale? Y ¿por qué está tan rota? Una, porque termina teniendo mazo de mana y evidentemente se mueve mucho por sus habilidades. Llega un momento en el que te puede tirar habilidades de continuo sin gastar mucho mana y pokear bastante. Luego tiene el tema de la Q, que son misiles, das a varios enemigos a la vez, ¿vale? Así que es verdad que no hay prioridad a campeones, pero sí que, joder, se nota un huevo cuando estás contra un campeón. Tiras los cohetes y van a hacer misiles hacia ella, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que a la campeona le pasa como con Kha'Zix, ¿vale? Cuando obtiene X nivel, pues va por... bueno, X nivel no. Cuando obtiene 100 de daño, 100 de velocidad, 100% de velocidad de ataque o 100% de poder de habilidad que diga, pues puedes evolucionar la Q, la W o la E, ¿vale? Dependiendo. El AD es con la Q, el AP es con la W, me está poniendo puto nervios, el puto perro. Llevo un rato ahí ladrando, macho, no para. O puedes pillarte la velocidad de movimiento para mejorarte la E, pero bueno. Tenéis una guía en mi canal y gameplays de Kha'Zix. Puto perro, tío. Es que me está poniendo nervios, en serio. Y pues me desconcentra. Total, que Kha'Zix lo bueno que tiene es que es una especie de AD, pero para AP. Digamos que es un poco híbrida, ¿vale? Es un poco ahí mixta, hace tanto daño AD como daño AP. Y por eso renta tanto. Llega un momento en el que con Kha'Zix, por mucha armadura que te haga su resistencia mágica, siempre tira más de un daño de otro, ¿vale? Por eso mismo es de estos ADCs un poco raros, por así decirlo. Pero que en early game sí que es verdad que no es muy bueno. Y por eso se le suele pillar pico, lágrima de la diosa y objetos por el estilo. Para ir aumentando el tema de regeneración de mana y tener más mana permanente y demás. Irlo stackeando y luego ya en late game puedes reventar hortos. Pero así, Kha'Zix en early game no es muy buena, pero en media late game es la hostia. Luego tiene el tema de access invisible con la E. Aumenta la velocidad de ataque. Meter el tema así, metes antes el tema de la plasma, ¿no? Que es su pasiva. Luego la W, que es una habilidad que tiras desde lejos de cojones en una ciudad. Luego la ulti con la que te teletransportas y has dado a un enemigo o alguien has dado a un enemigo, etc. Digamos que es una campeona yo creo muy completa, aunque en early os aconsejo jugarla un poco defensiva. Farmear, farmear, farmear. Y cuando estéis en mid game, late game, veréis cómo se nota el haber farmeado bien y el no haber muerto casi nunca. Y tener X objetos. Ya cuando tienes dos o tres objetos, digamos más o menos que esa es la puta hostia. Vamos con el segundo campeón que es Vayne. Vale, pongo a Vayne porque es un campeón muy completo, ¿vale? Sí que es verdad que es un poco complejillo y es un poco complicado. Hay mucha gente ahora que me dirá, pues a mí me es súper fácil, ¿vale? Pero para la gente normal y corriente que a lo mejor o en los bajos, pues Vayne se puede hacer un poco más complicado. Es como si me compras a Vayne con Ase. Ase es súper fácil. Vayne tiene sus mecánicas. Para empezar tienes que saber usar muy bien la Q y cuando rodar hacia delante y hacia atrás, hacia la derecha e izquierda. Porque muchas veces la cagas. Puede llegar a pokear, pero en early es puta mierda. Ese es como Kaisa, ¿vale? Pero peor. Vayne yo creo que sí que es de Letgain 100 por puto 100, ¿vale? Es un hipercarry. Luego al final de la partida te carrilea ella sola 100%, siempre y cuando vaya con un support que la ayude bastante. Pero vamos, aún así está rotísima. Es una campeón que se llega a hacer invisible, baja la armadura de los enemigos, por lo que contra tanques es la puta hostia, ¿vale? Digamos que Vayne lo bueno que tiene es que es muy buena contra tanques. Si en el equipo enemigo tiene muchos tanques, pirata a Vayne porque entonces reventarás con ella sí o sí. Luego tiene mucha movilidad y como se hace invisible se utiliza esa propia movilidad para posicionarse. Luego tiene el tema de la E que empuja y se da contra un terreno por el Stunea. Por eso mismo está tan rota Vayne. Pero bueno, vamos a ir con otro campeón que es Jinx, ¿vale? Que le pasa parecido que a Vayne en Erling quizá no sea muy buena, pero sí que es verdad que Jinx me parece bastante mejor que Vayne en Erling a Leguas. ¿Por qué? Porque para empezar tiene el tema de los cohetes. Si no llegas a farmear a distancia, tienes siempre el cohete con el que farmeas a distancia, ¿no? Así que es verdad que te gasta maná, pero bueno, para la gitar está bastante bien. Digamos que luego la propia pasiva termina consiguiendo bastante velocidad de ataque gracias a lo de la metralleta. Que la puedes combinar junto con un cohete que sale de gratis. Para la gente que no sepa, si tienes tres acumulaciones de lo de el básico de la metralleta, sacas un cohete y el primer cohete sale de una. Luego ya el otro, sí que es verdad, con cada cohete es como que va más lento. Pero si tú dejas con las tres, cambias a cohete, ¡pum! El primer cohete sale de gratis. Es un pequeño consejo que se me acaba de ocurrir ahora, ¿vale? Pero os lo comento en la guía que hice Jinx que tenéis en el canal. Pero bueno, quitando eso. Tuna variable que tiene mucho alcance y ralentiza un huevo. Sí que es verdad que es complicada darla, pero oye, ahí está. Luego la ulti, daño en área, la puedes tirar desde donde quieras. Tiras una ulti y si das a un enemigo explota. Y de esa explosión puedes hacer daño a varios enemigos también. Para cuando se están haciendo varones, dragones o alguien se ha ido con bajo de vida. Tiras una buena ulti, ¡pum! Y si le das, le arrebientas. Se parece a la ulti de Jinx, más o menos. Luego tiene el tema de las trampas. Por eso mismo está tan rota. Así que es una EZ que no tiene mucha movilidad porque no corre mucho. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de matar o asistir, corre un huevo. Y entonces es muy buena para las teamfights. Y luego el tema de granadas, como es un stun que si pisas, testoneas y tal, pues está muy rota. Vamos a ir con otro campeón que es Draven. El puto Draven, ¿vale? Está muy roto porque vas farmeando, vas consiguiendo gloria. Y cuando consigues skill, ¡pum! Consigues más cero oro. Ni más ni menos. Por eso mismo, fedear a un Draven en early, ¡cuidado! Si hay un Draven, intentad joderle el early. Como le fedéis en early, estáis jodidos. Pero si le jodéis en early, sí que es verdad que cuesta mucho con Draven luego intentar solventar la cagada esa. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que como Draven se empieza a fedear desde el early game, ya se hace invencible. Corre un huevo, mete un huevo, mete un mazo crítico. Pero tiene una ulti que encima la puede tirar y llega hasta donde le salga el de los huevos. Y encima luego la ulti vuelve, así que puedes hacer doble daño, ¿vale? Si se están haciendo a Barón, pues puedes hacer doble daño con la ulti. Y digamos que es un campeón muy completo. No voy a decir mucho sobre él, pero sinceramente yo de todos los ACs, es de los ACs con los que menos juego. Pero porque le tengo mucho asco. No sé por qué a Draven le tengo mucho asco. A mí me parece que está demasiado roto, sinceramente. Evidentemente tienes que saber jugar con él, tienes que saber coger las mierdas de las cuchillas. Pero estaba bastante potente en el meta actual, así que os aconsejo a Draven, sí. Pero es muy complicado. En comparación con los otros 3 ACs, yo creo que es más complicado que Jinx, Bein o Keisa. Pero bueno, ahí os lo dejo, os lo aconsejo 100%. Vamos a ir ahora con el real, ¿vale? El típico personaje que pokea como un hijo de puta, ¿vale? Es de los mejores ADCs para pokear. Si lo que quieres es jugar a distancia y pokear. Y cuando te vayan a pillar o algo irte, el mejor es ser real, ¿vale? Porque tiene la E, ¿vale? Que es un salto. Bueno, más que un salto es una especie de teletransportación, ¿no? Que no es lo mismo. Porque en un salto a lo mejor si te stunean te lo cancelan. Pero con un salto, si justo te stunean pero has saltado, ping, te stunean. Pero ya después del salto. Por eso mismo es lo bueno que tiene el que sea una teletransportación y no un salto, ¿vale? Como el de Tristana, por ejemplo. Que hay gente que no lo entiende del todo. Dicho esto, el real está bastante bien. Pokea mucho en línea. Así que en fase de líneas puede farmear a distancia. Puede pokear al enemigo a distancia. En mid-game más de lo mismo. En led-game más de lo mismo. Luego mete un huevo. Tiene sus básicos, digamos, que son un poco potenciados, ¿vale? Consigue bastante velocidad de ataque después. Pokea un huevo porque la Q luego la tiene, no sé si es cada dos segundos o cada con algo. Y entonces puedes estar tirando Qs de continuo. Y que en medio de una teamfight alguien te esté dando de hostia. Pum, 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 pum. Poco a poco, desde muy lejos, puedes tocar las bolas. Y parece que no, pero sí hace bastante daño. Evidentemente, si en early game no te fedeas mucho, no farmeas bien, se resiente demasiado. Pero aún así está bastante roto. Luego hay varias builds con Sreal. Está la de Ralentizado, que a mí me encanta. Tiras Q, Ralentizas un huevo. Y es que no deja de joder, de tocar las pelotas. Pero bueno. Luego tiene la ulti, parecida a la de Draven, ¿vale? La tiras, das a todos a la vez, tal. La puedes tirar desde cualquier punto del mapa. Con muchas veces con la ulti te haces las hits. Las hits, digo, robas kills incluso. O matas a alguno que se haya escapado por algún campeón. Pero bueno, es un campeón muy bueno también para romper infraestructuras, ¿vale? Porque la W funciona con las infraestructuras y entonces metes un basicazo. Así que si lo juegas bien y te desposicionar, puedes llegar a meter mucho boost con el real. Por eso está tan bien. Vamos a hablar ahora de Kidlane. Uno de los ADCs con más rango de todo el juego, ¿vale? Para la hora de dar básicos, tiene un rango de la hostia, ¿vale? Si escucháis niños de fondo, son niños que hay en el patio. Antes era el perro, ahora son niños. Va cambiando la cosa. Total, el Kidlane tiene unas trampitas que puede ir poniendo. Las puede poner en hierbas. Tiene una pasiva con la que sus básicos son potenciados cada X básicos. Tiene la Q que tiene mucho alcance y puede farmear a varios y dar a varios campeones a la vez también. Tiene el típico burst que es usar la E, dar con la... Porque al usar la E se echa hacia atrás y lanza una red, ¿no? Si vas al enemigo, luego tienes la pasiva que es dispararlo a la cabeza y le metes un juego con ese básico. Si haces el combo a lo mejor de usar la E junto con la W o la W junto con la E, puedes aprovechar. Porque cuando alguien se come la W, que es la trampita, si pisan una trampa, se quedan estornados y se quedan quietos. Y a ti te da lo de la pasiva para golpear. Si tú juntas a lo mejor el que se come una trampa, golpeas un super fuerte y tiras una buena E en la red, le vuelves a dar. Y la red activa otra vez la pasiva y le tiras la pasiva, te cagas. Más una Q, pues entonces se queda en la mierda el personaje. Porque además como la E ralentiza, te da tiempo de sobra. Dar un básico Q y a lo mejor dar los dos a la vez, ¿vale? O sea, si dar el básico y la Q rápido o incluso la Q después de la E y el básico de después. Pues eso ya como vosotros veis, pero por eso mismo es una campeona muy completa. Y como os dije, es de los campeones con más rango tiene de básico. Así que para jugar defensivo está muy bien y para jugar agresivo también está muy bien. Así que por eso mismo he metido a Kidling como una de las mejores ADCs. Vamos a ver ahora con Jin. Jin, no Jinx. Jin, ¿vale? El hijo de puta de las cuatro balas, ¿vale? Es un personaje que ahora mismo lo está petando bastísimo. Y si no os gusta mucho el rol de ADC, yo cuando me toca ADC y no quiero jugarlo y no me apetece, me suelo pillar a Jin. Porque no es el típico ADC que es, a ver, sí, evidentemente es ir dando básicos y tal y pues así de continuo. Pero es la hostia, tío, porque es un poco más diferente a todos los demás, ¿vale? No es a lo típico tirador, velocidad de ataque, no, no, no. Lo suyo es más tema de daño y crítico. Entonces, tiene solo cuatro balas, la cuarta bala mete un huevo de la hostia, flipas. Sí que es verdad que luego se pone a recargar el arma para meter otras cuatro balas, pero eso es lo que la hace tan roto, ¿vale? Luego, por las runas que se pilla y la will que se pilla, termina corriendo un huevo el hijo de puta y se salva de casi todas. Luego tiene el W que si al menos has tocado al aliado, por así decirlo, le puedes llegar a stunear, que una ADC que stunee es la hostia. Tiene mucho rango su stun, pero sí que es complicado de darlo, pero si lo das, es cremita. Luego tiene una ulti y cuatro balas que tiras a tomar por culo, ¿vale? Y la cuarta bala va a meter un huevo. Digamos que para mí es un campeón muy completo. Luego tiene unas plantas que se hacen invisibles, que las puedes usar como si fueran setas de timo, por así decirlo. Así que es verdad que las plantas detonan y hacen daño al rato. Digamos que si te mantienes en la explosión, te va a dar un rato si te mantienes hace daño, pero si no, no. Pero lo bueno es que las plantas las puedes poner de manera estratégica, por si os gankean o por si justo alguien la pisa, usa la W, stunea con la W y entonces ya te metes a full. Luego tiene la Q, con la que da varios objetivos con el cartucho que va rebotando. Tienes que jugar muy con cabeza con Jhin, ¿vale? Sobre todo por el tema de las hits. Ya sabéis que si das con la Q y matas a un aliado, el rebote de la Q segunda hace más daño. Si mata al segundo aliado, enemigo que diga, pues el tercer rebote hace más daño. Así, progresivamente. Así que evidentemente, si tú matas a un minio, matas a otro, matas a otro, y el cuarto rebote se lo come un campeón, digamos que está potenciado de cojones, ese básico, bueno, ese básico, esa Q, esa habilidad, gracias a que con esa propia habilidad has la hit a un minio en otro a otro, y al cuarto se come una opción que flipas. Y si es el campeón, pues te cagas. Así que se puede llegar a pokear con Jhin. Y está muy roto con campeones como, pues, como os comenté en el vídeo anterior de los mejores support, campeones como Lulu o incluso la propia Janna, campeones que le den velocidad de movimiento, velocidad de ataque, más daño datable, cosas de esas le viene de puta madre a Jhin, ¿vale? Por eso mismo está tan roto. Tiene mucho que ver también con el support que vayas, pero aún así Jhin siempre está roto. Luego vamos a ir con Ashe, ¿vale? ¿Por qué está tan rota Ashe? Evidentemente, muchísimo CC, una ulti que estunea a distancia y la puede tirar desde donde le salgo a los huevos, puede incluso llegar a ayudar a alguien que está en top o en mid, una buena Ashe, claro. Luego tiene visión con lo del águila, es el pajarito que tira, que quieras que no está muy bien para tirarlo al varón, al herarlo o al dragón para dar visión, para ver si el enemigo se está haciendo ese bicho o no. La puedes usar también para dar visión en la jungla enemiga y saber en casi todo momento dónde está el jungla enemigo. Son cosas que se notan bastante. Luego la W es un CC que da, sí o sí, es muy fácil dar con la W de Ashe. Luego la Q es una metralleta de la puta hostia con la que saca mucho daño, que es lo bueno que tiene Ashe, mucho CC, mucho daño, mucho burst de daño más que nada por el tema de la Q cargada. Y eso, que intentas pillarle, como sus básicos ya después ya ralentizan, es como que nunca consigues pillarle y cuando quieres huir te empiezas a seguir y te ralentiza. Si juegas bien con Ashe y usas bien sus armas, créeme que es su puta madre. Porque te pita un huevo y cuando quieres ir a por ella te ralentiza demasiado y cuando quieres huir te sigue ralentizando y entonces te mata. Así que tienes que saber cuándo entrará por ella y cuándo no. Y si lleva un support bueno, Lulu por ejemplo, me gusta mucho con Ashe, pues entonces es una puta máquina de matar. Bueno, como penúltimo campeón os voy a comentar a Miss Fortune, ¿vale? Muchos me dirán que en vez de Miss Fortune a lo mejor tendría que haber puesto otra de Z, no sé qué, pero sinceramente para mí Miss Fortune sigue estando bastante rota. Le hicieron unos nerfeos, ahora creo que le hicieron un buff hace poco, pero bueno, ese buff tampoco es que le haya ayudado mucho, pero sigue estando muy rota, ¿vale? Es una campeona que puede llegar a pokear, es muy fácil de utilizar, tiene una pasiva bastante buena, ¿vale? Con la que puedes sacar bastante daño. Y lo importante en sí es la E que ralentiza, ¿vale? Y el tema de la ulti. Ese cono que lanza y puede dar a varios campeones a la vez en medio de una teamfight es increíble, ¿vale? Te ayuda muchísimo. Así que una buena ulti de Miss Fortune en una buena teamfight, si está bien posicionada hace un huevo, porque como da, evidentemente el cono tiene mucho rango y se pone a disparar a todos los que estén dentro de ese rango. ¿Qué pasa? Que si hay muchos enemigos juntos, una buena ulti, te cagas. Y si la combinas con la ralentización de la E, tiras justo a la E rápidamente la ulti, pues con la ralentización se come mal la ulti, porque es un cono y la gente intenta escapar de ese cono. Porque como se queda en ese cono, no estás muerto porque te empieza la vida, pipipipipipipipipi, ¿vale? Porque es como se pone ahí a disparar y la hostia. Sí que es verdad que luego tiene mucha velocidad de movimiento y mucha velocidad de ataque, por eso mismo es un campeón que no necesita un dash, ¿vale? Porque sí que Tristana tiene un salto, Luciana tiene un dash, tal. Pero sí que es verdad que Miss Fortune tiene alarde, ¿no? Creo que se llama. Alarde puede ser la W. Bueno, que tú activas y corres un huevo más. Y ya de por sí como pasiva, ella corre más. Le sale en corazoncitos del culo y corre más, ¿vale? Así que, o sea, con suciojo a Miss Fortune sí, porque además es muy divertida. Yo al menos me lo paso muy bien. Me pasa como con Jin. Cuando no me apetece jugar una AC, digo, ¿con qué AC juego? O Jin, Miss Fortune o Kai'Sa, ¿vale? Son ADCs que, pues bueno, no es el típico rol de ADC sí o sí, ¿vale? Es un poco mejor. Son personajes, no. O sea, a mí me divierte mucho. Así que, o sea, con sucio a Miss Fortune. Y ahora viene el último combo, ¿vale? Esto más que un bot es un combo que es Sona y Lux. ¿Vale? En todo caso sería una especie de Lux APC. O sea, sea haciendo como de AC, como de tirador, pero siendo AP. Y Sona de support, pero tirando AP. Llega un momento en el que se hace un combo de la hostia porque dar con un stun con Lux es muy fácil. Pokear con Lux es muy fácil y pokear con Sona es muy fácil. Si hoy juntas las dos, se hacen dos máquinas de matar. Sí que es verdad que Sona recibe un nerf muy tocho y por eso se ha quedado un poco en la mierda. Eso sí que es verdad. Sona ahora está un poco en la mierda. Pero haciendo el combo este siguen estando muy rotos porque Sona cura y pone escudos. Lux pone unos escudos de la hostia. Luego la ulti de Sona, si la tiras bien, stunas a varios. Luego la ulti de Lux puede dar a varios siempre y cuando no se muevan. Así que digamos que si juntas a uno y otro hacen un combo de la hostia. Porque una te stunea a varios y luego tiras una ulti de la hostia y das a todos. Porque como están stuneados no lo esquivan. Y etcétera, etcétera. Evidentemente tienes que saber jugarlos. Tienes que saber jugar con las dos en línea. Porque esto ya sí que es sinérgico total. Digamos que en este caso Lux Bot no está mal. Se puede ir como Organa también y tal. Pero bueno, Lux y Sona juntas son la hostia. Si quitas a una de las dos, Nick ya no renta tanto. Porque ahí está el combo combo. Jugar con Lux y Sona en la misma línea. Es un encanteo. En Early Game es la hostia. En Early Game ya te cagas. Porque Lux termina teniendo más de daño. Y te da una buena ulti de Sona. Es medianamente fácil. Y aunque estunees a varios y antes de hacer Lux. Tira una buena EQ ulti. ¡Pum! Toma Burst. A tomar por culo. Así que si os aconsejo este bot. Os aconsejo que lo probéis con algún colega. Porque es muy divertido. Y a ver si hago un directo y hago este combo. Y os lo muestro y eso. Así que nada más chicos. Todo un placer. Ya sabéis. Si os ha gustado like. Dejadme en los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que opináis vosotros sobre estos 10 ADCs. Quitando el último que es AP. Pero bueno. AC de APC. Así que nada. Ha sido todo un placer. Os agradezco muchísimo el apoyo que me estáis dando últimamente. ¿Vale? Comentad. Compartid el vídeo. Ya sabéis que tenéis los 10 mejores support, meet, top y junglas. De los vídeos anteriores. ¿Vale? Que he ido haciendo. Y que a lo mejor os puede llegar a rentar. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.